Les invito a que demos un saludo a la Santísima Virgen María. Nos ponemos de pies. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y los señores contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Amén. 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 Los antiguos Padres de la Iglesia, nos hablan de dos libros. El libro de la creación, y el libro de la redención. El libro de la creación, es la naturaleza, incluyendo nuestra propia naturaleza, en donde Dios nos habla. Pero Dios también nos habla, en el libro de la redención, que es básicamente, la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos esos dos libros. En la naturaleza, tenemos camino para acercarnos, al Dios creador. Y en la redención, en la Biblia, tenemos camino para acercarnos, al Dios redentor, al Dios recreador. Observemos, que la palabra fundamental, en la naturaleza, es Cristo. Él es el primogénito, de toda criatura. Nos dice, el apóstol San Pablo, en su carta, a los colosenses. Pero además, Cristo también es el protagonista, en la Biblia. Dice nuestro divino Señor, y Salvador, refiriéndose a las Escrituras, ellas hablan de mí. Además, nosotros sabemos, lo que dice la Carta a los Hebreos, cómo, en Cristo, Dios nos ha, dicho su palabra definitiva. En otro tiempo, nos habló, por medio de los profetas. En estos tiempos, últimos, nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que la persona, que sabe contemplar la naturaleza, incluyendo, la naturaleza, que somos cada uno de nosotros, la persona, que sabe contemplar la naturaleza, está encontrando, a Cristo. Y la persona, que sabe leer la Biblia, está encontrando, a Cristo. El libro de la creación, y el libro de la redención, nos llevan hacia Cristo. O si queremos utilizar, un término teológico, más preciso, el que tanto gustaba, y gusta, al Papa Emerito Benedicto, el Logos. En Arje, en Jologos. En el principio, estaba el Logos. Así empieza, el Evangelio, de San Juan. En el principio, estaba la palabra. Entonces, en la naturaleza, encontramos el Logos. Y en la Biblia, encontramos el Logos. ¿Por qué? Caejo Logos, sarx egenetum. Y la palabra, se hizo, carne. Cae eskenos en el jimim. Y acampó, entre nosotros. Fíjate que entonces, una vida, bien vivida, es pura preparación del cielo. Porque en la naturaleza, estoy buscando, al Logos. Y en la palabra, en la Biblia, como me la ofrece la Iglesia, que es la única manera correcta, de recibir la Biblia, en la Biblia, estoy recibiendo, el Logos. Entonces, vivir, ¿qué es? Vivir, es ejercitarse, en la búsqueda, del Logos, de la palabra. Y vivir, es ejercitarse, en la contemplación, y amor, del Logos. ¿Para qué? ¿Para qué ese ejercicio? Para que cuando llegue, el momento, de la muerte, terminado este prólogo, que se llama, la vida terrena, entonces, ¿qué hace uno en el cielo? Contemplar, el Logos. O sea, que la vida humana, no es complicada, es prepararse, para ver el Logos, morirse, y ver el Logos. Esa es la vida. La vida no es más, sino eso. ¿Para qué vivimos, en esta tierra? Para prepararnos, a ver el Logos. ¿Para qué morimos? Para empezar a verlo. Ya está. Está resuelta, la vida humana. Lo que, los filósofos, buscan y discuten, es muy sencillo. Uno vive, preparándose, para ver el Logos. Palabras, sabiduría de Dios. Y luego, uno se muere. Todos los que estamos aquí, nos vamos a morir. Todos. ¿En qué orden? Eso es lo que no se sabe. Pero que nos morimos, nos morimos. Lo importante, es que nuestra muerte, sea la entrada, a la contemplación, del Logos. Esa es la vida. Esa es la vida humana. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Y ahí termina la introducción, de esta charla. Los dos libros, Naturaleza y Biblia. Creación y redención. En los dos libros, estoy buscando, el Logos. La vida humana, preparación para contemplarlo, y la muerte, para alcanzarlo. Terminó la introducción. No fue muy doloroso. Sigamos. Dentro de esa contemplación, en esta charla, nos vamos a ir más, por el primer libro, en lo que sigue esta charla. Es decir, por el libro de la creación, el libro de la naturaleza. Nos vamos a ir más, por ese libro. Pero ya sabemos que es el mismo Cristo, el mismo Cristo, el mismo Logos, que encontramos en los sacramentos. Yo digo que una persona, que verdaderamente esté enamorada de Dios, vive como sumergida en Él. Porque si miro la naturaleza, me habla de Él. Si adoro el Santísimo, me habla de Él. Si encuentro al pobre, me habla de Él. Si entro en el santuario de mi conciencia, me habla de Él. Vivimos en Él. Se cumple para Cristo, lo mismo que dijo el apóstol San Pablo, refiriéndose a Dios. En Él vivimos, nos movemos, y existimos. Entonces vamos a quedarnos, para el resto de esta charla, vamos a quedarnos con el primer libro. Cuando a uno le hablan de la naturaleza, la primera tendencia, que casi estoy por llamar tentación, es volcarse hacia afuera. Esa es la primera tendencia. Si a uno le dice la naturaleza, uno piensa, uno piensa, por ejemplo, en estos hermosos paisajes que tenemos aquí, uno mira las montañas, los arroyos, escucha el canto de los pájaros, siente el aroma de las flores. Es verdad, todo eso es creación de Dios. Pero resulta que el relato bíblico, nos muestra un dato muy importante, y es que esa creación tiene un orden y un propósito, tiene su culminación en el ser humano. Es decir, que la contemplación de la naturaleza, correctamente hecha, finalmente nos lleva al descubrimiento de aquel que es imagen y semejanza de Dios. Solo del ser humano se dice eso. El perrito puede ser muy simpático, la mariposa puede ser muy bella, la flor puede ser muy agradable, pero solo de nosotros, los seres humanos, se dice que somos imagen y semejanza de Dios. Solo el ser humano es horizonte, nos dice santo Tomás de Aquino, horizonte entre el mundo visible y el mundo invisible. En el credo decimos que creemos en Dios, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Y cada uno de nosotros, seres humanos, somos la frontera misma entre lo visible y lo invisible. Nuestro nombre es misterio. El nombre del ser humano es misterio. ¿Por qué? Porque estamos exactamente ahí. Para quienes tienen una cierta inclinación hacia la ciencia, la filosofía, indudablemente el gran tema, el tema más abstruso, pero más fascinante, es el tema de la conciencia. ¿Cómo es posible que nosotros, al mismo tiempo, somos tan reales y tan tangibles como el árbol, la piedra o la flor? Somos reales. Reales quiere decir, en este caso, en el sentido popular de la palabra, tangibles, porque el alma también es real, los ángeles también son reales, y Dios es principio de toda realidad. Pero quiero decir eso, somos tangibles. Tenemos un determinado peso, tanto que a veces engordamos. Entonces, tenemos una realidad tangible, pero, pero, esa realidad tangible no nos agota. Hay en nosotros un misterio, misterio que se expresa especialmente en el ejercicio de la voluntad. Algunas veces he tenido que tratar con personas, o tener cerca personas, que tienen limitaciones mentales, o que tienen problemas psiquiátricos. Como a tantos otros, a mí también, me cuestiona y me duele, por ejemplo, la realidad de la persona esquizofrénica. Una persona esquizofrénica vive algo muy parecido al infierno. Es una cosa tan dolorosa, y la persona no puede controlarlo, es muy difícil. Muchas de estas personas presentan alucinaciones, oyen voces. Es muy complejo. Uno mira, por ejemplo, a la persona, una persona esquizofrénica, cuando está dormida. Al lado hay otra cama, y esta otra persona, vamos a llamarlo normal. No es el término más caritativo, hablar de normal y anormal. No es caritativo. Pero vamos a usar ese término, aquí para entendernos pronto. Tengo el esquizofrénico, aquí acostado, está durmiendo, y aquí tengo la persona que no tiene esa sintomatología, la persona que llamamos normal. Y uno mira a esas dos personas y tienen todas las características físicas semejantes. Tienen un peso que los hace hundirse un poco en la cama donde están. cada uno tiene un peso, cada uno respira. Pero qué distintos son. En el momento en el que se despiertan, en el momento en el que empiezan a hablar, ya son otra historia. ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro de una persona? ¿Por qué hay personas que tienen adentro como un manantial de paz, de acogida, de felicidad? Hay otras personas que se parecen a esos dibujitos animados que van siempre con una nubecita negra para todas partes. ¿Por qué hay gente que tiene para cada problema una solución? ¿Y por qué hay gente que tiene para cada solución un problema? ¿Por qué somos así? Muchas veces somos un misterio para nosotros mismos. Y la palabra misterio es importante en esto porque quiere decir que no se puede descifrar tan fácilmente. No se puede descifrar tan fácilmente. ¿Por qué somos así? Porque muchas veces tenemos que luchar por cambiar cosas tan sencillas. Porque a veces uno se encuentra con una persona y siente desconfianza o siente fastidio quizás en este momento puedo resultar fastidioso para algunas de las personas aquí. Yo creo que no he hecho nada. Pero hay gente que uno la mira y le cae mal. Este tipo me cae mal. No sé, algo se trae. Algo tiene. ¿Cuál es la fuente del prejuicio? ¿De dónde vienen nuestros prejuicios? Es una cosa muy difícil, muy misteriosa. Son realidades en las que se enlaza lo sensible y lo intelectual, la memoria y el futuro. ¿Por qué preferimos a unas personas que a otras? ¿Por qué hay experiencias dolorosas que no logramos apartar de nuestro recuerdo? Toda esa complejidad de lo que quiero decir es que toda la complejidad interna del ser humano toda esa complejidad que nos vuelve misterio es parte de nuestra realidad nuestra realidad de criaturas. del ser humano pueden salir cosas asombrosas. Esta semana pasada o hace poco se estaban cumpliendo 60 años entiendo que son 60 del fallecimiento de uno de los más grandes genios del siglo XX Albert Einstein murió en abril de 1955 después de que murió le hicieron su autopsia y el médico que hizo la autopsia tomó una decisión extraña le sacó el cerebro al difunto para estudiarlo ¿qué hay en el cerebro de una persona que fue capaz de repensar la ciencia la física de un modo tan radical? Las ideas de Einstein siguen creando perplejidad pero a la vez siguen verificándose en el orden del 0.0000001% de precisión ¿cómo puede un cerebro humano? ¿qué hay en ese cerebro? Entonces este señor se puso a estudiar ese cerebro es un intento casi diríamos desesperado de comprender ¿qué hay ahí? ¿qué existe en una persona cuando se enamora? Pues una de las cosas que existe es que sea tonta ¿pero por qué? ¿qué sucede en el corazón en el cerebro en el ser humano? ¿qué pasa? esos temas se han estudiado esos temas se han estudiado son temas fascinantes hay una sustancia que está en nuestro cerebro y que compartimos con el cerebro de algunos animales en particular con los perritos esa sustancia que está en el cerebro de los perritos y que está en nuestro cerebro esa sustancia se llama oxitocina la oxitocina sirve para muchísimas cosas es una maravilla la oxitocina algunos dicen algunos dicen que esa es la hormona o es la sustancia que conecta tú has oído seguramente la expresión hubo química no hubo química dice la gente al principio esa expresión se utilizaba sobre todo para la gente que se enamora pero hoy se utiliza para muchas otras cosas por ejemplo un trabajo en grupo un trabajo en equipo no hubo química como que no no conectamos no nos fue bien fue tensa la situación fue difícil la oxitocina tiene que ver con eso lo sorprendente es que la oxitocina existe también en animales como el perro no sé el caso del gato pero con el perro definitivamente si existe eso quiere decir que la manera como la gente quiere a sus mascotas tiene también una dimensión química de modo que se da una respuesta química en el cerebro del perrito y en el cerebro del dueño del perrito que es un vínculo entre las personas esa clase de cosas las estudian algunos científicos ¿qué es lo que sucede en nosotros? ¿qué es lo que sucede por ejemplo con la memoria? hay unos estudios e investigaciones apasionantes cuando uno tiene una experiencia negativa una experiencia traumática eso queda profundamente grabado en la memoria profundamente grabado cuando usted está viviendo una experiencia traumática sus sentidos no funcionan de la misma manera que en lo cotidiano supongamos el caso de una persona Dios nos libre a todos una persona que va en un automóvil vamos a suponer que es el copiloto usted va en el automóvil va a una velocidad normal el semáforo está en verde para usted pero cuando usted llega al cruz exacto de la calle y usted tiene autorización para avanzar usted ve que viene un vehículo que claramente no va a parar por la razón que sea la persona está borracha drogada distraída ese no va a parar y usted va a gran velocidad usted intenta desesperadamente evitar el choque pero el problema es que usted es el copiloto no se me confunda no se me confunda dijimos que usted es el copiloto entonces usted grita usted frena ahí en su puesto el copiloto suenan las llantas el piloto el que va manejando intenta mover el carro pero se ve que no hay modo de evitarlo va a suceder un choque bueno ¿qué pasa con los sentidos? ¿qué pasa con nuestros sentidos cuando sucede una experiencia traumática? a mí por ejemplo me chocaron de ese modo hace unos años con la diferencia de que yo era el piloto pero entonces ¿qué pasa en ese momento? resulta que en ese momento los sentidos por ejemplo la vista empiezan a trabajar de un modo acelerado ¿eso qué significa? es algo así como que se amplía el ancho de banda de su nervio óptico y usted empieza y usted empieza a tomar escenas a tomar fotos sus ojos empiezan a tomar fotos a una velocidad mucho más grande de la cotidiana por eso cuando está sucediendo un accidente la gente recuerda las cosas como si sucedieran en cámara lenta porque resulta que durante el accidente sus sentidos se esfuerzan se ensancha la capacidad perceptiva para tomar más 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 imágenes ¿por qué? porque su cuerpo está tratando desesperadamente de encontrar una información que le ayude a evitar el accidente así funciona uno por eso cuando usted recuerda una experiencia traumática usted recuerda mucho más porque vamos a dar aquí cifras inventadas vamos a suponer que en condiciones normales usted toma una foto hablando en ese lenguaje usted toma una foto cada cuarto de segundo cada 0.25 segundos en un accidente usted toma fotos cada 0.05 segundos por decir algo entonces quiere decir que la experiencia traumática usted la graba en su cerebro cinco veces más usted tiene cinco veces más información además los órganos de sus sentidos cuando usted tiene una experiencia traumática se conectan con una parte de su cerebro que se llama la amígdala no confundir con las amígdalas estas de aquí cuando uno está malo de las amígdalas no la amígdala una parte de su cerebro que es la parte donde usted registra principalmente las emociones entonces quiere decir que usted no graba solamente con estas cámaras que graban audio y video imagen usted graba video imagen olfato el miedo que usted tenía usted graba realmente en muchísimos canales y ese es un problema muy grave porque ¿qué hago después con eso? eso me marca por ejemplo yo tuve este accidente literalmente lo que les dije solo que yo iba manejando en la calle 74 con avenida Caracas en Bogotá ¿qué pasa? pasa que cuando ya pasó el accidente y bueno se arreglaron las cosas gracias a Dios no hubo heridas de mi parte los del otro carro se murieron pero bueno no mentiras tampoco se murieron los del otro carro ya van a decir qué tipo de monstruo insensible trajeron aquí para Dios para allá nadie murió ok nadie murió en el otro carro no pero si fue un susto muy terrible oiga ¿qué pasó después? ¿sabe lo que pasó? que cuando yo volvía a pasar por ese sitio cada vez que yo volvía a pasar por ese sitio me volvía una sensación de pánico me costó trabajo volver a conducir bastante trabajo porque fue muy duro muy duro ese accidente sobre todo la sensación de impotencia el ver que va a pasar va a pasar va a pasar ¡pum! suena eso terrible terrible una cosa terrible ¿qué hace uno con esos recuerdos? he mencionado el ejemplo de este accidente pero ya quisiera yo que lo más duro en la vida humana fueran los accidentes de tráfico siendo tan graves ahora piensa lo que le sucede a una persona que ha sido violada imagínate dónde quedan registrados esos recuerdos 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 en su tacto en su cuerpo en el sonido en la voz en el olor en la vista luego la persona lo mismo que yo sigue adelante uno sigue uno sigue pero muchas veces uno lleva esas cosas uno lleva esas cosas adentro uno no lleva solamente el recuerdo de las cosas graves o malas que le sucedieron uno también lleva el recuerdo de lo que no recibió de lo que no recibió es decir uno lleva el recuerdo de las carencias de las distintas carencias que uno ha tenido en mi familia no importaba lo que a mí me gustara o lo que yo quisiera eso tiene una repercusión en la persona y acuérdate lo que hemos dicho antes naturaleza no es solamente el árbol el arroyo la estrella el pajerito el gusanito naturaleza eres tú naturaleza soy yo y yo no dejo de ser obra de Dios porque me haya faltado amor atención o porque me haya sucedido una experiencia traumática como una enfermedad como un problema genético una malformación genética un pequeño detalle genético puede marcarle la vida a una persona de un modo que casi no nos imaginamos una amiga mía por ejemplo lo que voy a contar en los próximos minutos es desagradable de oír o sea prepárese porque va a oír una cosa desagradable si yo mejor advierto una amiga mía nació con un problema un problema un problema relacionado con la vejiga los ureteres la uretra un problema muy complicado parece que los tejidos propios de la uretra y pues eso está muy cerca de su aparato reproductor por supuesto parece que esos tejidos no tenían suficiente de lo que se llama tejido conectivo entonces esta niña o esta mujer cuando era niña tenía un problema y es que no podía gobernar la orina no podía controlar esfínteres ¿cuál fue la primera reacción de los papás? como los papás habían tenido otros hijos y todos eran entre comillas normales entonces lo que pasa es que esta es una niña caprichosa una niña asustadiza la primera reacción de los papás fue regañarla y regañarla y regañarla porque como así que usted no avisa cuando va a orinar como así que usted se sigue mojando en la cama entonces la infancia de esta mujer por esa condición genética que es relativamente pequeña relativamente pequeña la infancia de ella fue una infancia llena de orina regaños malos olores descalificaciones burlas en el colegio porque las niñas son crueles y entonces tú eres la que huele mal porque ella a pesar de que usaba pañales o lo que fuera tenía un cierto olorcito a orina tú eres la que huele mal entonces eso eso marca una vida mientras que las demás niñas iban aprendiendo los temas de su desarrollo y los miraban con naturalidad pues si llegará el momento en el que tendría mi desarrollo menstruación lo que sea esta miraba con pánico con pánico que eso le fuera a suceder porque para ella que llegara menstruación significaba otro problema más otra vergüenza otro lío cuando finalmente después de no sé cuántas cirugías lograron arreglar esa situación en su cuerpo y ya tenía algo así como 16 o 17 años o sea toda su infancia y toda su juventud estuvo marcada por eso esos son los seres humanos que uno ve por la calle lo que pasa es que cuando la gente va por la calle no lleva un letrero que diga tuve problemas de orina hasta los 16 años la gente no lleva letreros pero la gente está sufriendo y esa gente también entra a los conventos y esa gente también entra a los seminarios y esa gente también entra a los monasterios y esa gente somos ustedes y yo entonces ¿qué hace mucha gente frente a estas situaciones? frente a esos conflictos frente a esas heridas frente a esos traumas como todo eso nos disminuye como todo eso nos pone en ridículo como todo eso nos achica la mayor parte de nosotros tomamos una reacción que es muy poco sabia la reacción que solemos utilizar ¿cuál es? ¿cuál es? ah no aquí nadie sabe porque aquí todas son sanas sanas aquí nadie le ha pasado nunca nada digan ¿cuál es la reacción que uno toma cuando ha tenido problemas traumas heridas carencias ¿qué es lo que uno hace usualmente? uno calla uno esconde uno no habla de eso uno trata de que eso desaparezca uno trata de eso se suele llamar reprimir las cosas se arreglarán por el camino eso es lo que uno piensa y realmente hay cosas que se pueden arreglar por el camino por ejemplo hay veces que la persona el día que la están enterrando efectivamente ya no tiene ningún trauma o sea ya cuando uno ve que están bajando el cuerpo trauma nada pero la idea es que eso sea como un poquito antes ¿no? un poquito antes porque ¿qué suele suceder? ¿qué suele suceder con tantas cosas que uno esconde? ¿con tantas cosas que uno reprime? ¿qué suele suceder? que eso que queda ahí sigue o el camino de la semilla o el camino del fantasma como ustedes están tomando apuntes varias entonces ustedes pueden escribir ahí el camino de la semilla y el camino del fantasma ¿cuál es el camino del fantasma? ese es el más fácil de entender el camino del fantasma son los miedos inexplicables que uno va teniendo ¿te acuerdas que antes dijimos yo no sé por qué tal persona me cae mal no sé la miro la mastico la mastico la mastico y no la paso no me convence no me convence y uno mismo no se acuerda ¿por qué? resulta que con mucha frecuencia esas personas que uno no sabe por qué está rechazando esas situaciones que uno no sabe por qué está rechazando le traen alguna alusión a cosas que uno intentó reprimir esconder sepultar y callar entonces por ejemplo yo me acuerdo que cuando yo estaba en primaria allá en Bogotá en mi escuela primaria había una profesora que era realmente déspota era una profesora terrible de esas profesoras que parecían tener un cierto placer morboso en hacer quedar mal al niño que no hizo la tarea entonces ella sabía cuál es el niño que no había traído la tarea tenía una percepción casi sobrenatural sabía leer los rostros ella nada más miraba así y ya sabía ya sabía ay 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 Marcelo no hizo la tarea Marcelo pase al tablero y muéstrenos su tarea ella sabía sabía perfectamente que el niño no había hecho la tarea pero tenía un cierto gusto ella consideraba que eso era pedagógico que el niño tuviera una experiencia de castigo psicológico para que jamás volviera a faltar con su tarea esa profesora casi siempre llegaba con una ruana blanca y azul entonces yo decía porque ¿por qué siento algo tan extraño para empezar a esta charla? ese es el camino ese es el camino del fantasma el camino del fantasma es ese uno intenta reprimir pero luego le sale en forma de rechazo en forma de miedo en forma de fastidio en forma de aislamiento hay personas que uno cree uno cree que son personas uno dice tímidas tal persona es tímida mire mi experiencia ya de unos años de vida sacerdotal que Jesús me ha concedido yo cumplí ya 23 años de sacerdocio bendita la misericordia de Jesús y yo les puedo decir en los años de vida sacerdotal yo he descubierto que detrás de la palabra tímido hay cosas muy diferentes porque hay personas que genuinamente puede decir uno que son reservadas o introvertidas pero hay muchísimos casos de personas que uno llama tímidas que en realidad se están conteniendo reprimiendo escondiendo como durante la mayor parte de mi vida sacerdotal mi comunidad me ha puesto en el hermoso oficio de la docencia yo me he podido dar cuenta que muchas veces el estudiante que uno considera tímido esa alumna que uno considera tímida quizás no es tímida luego uno entra porque me ha pasado por lo menos un par de veces con alumnas uno entra en alguna confianza y habla con la alumna no sé cualquier conversación sin mayor trascendencia te ha gustado la materia te ha gustado sí sí me ha gustado mira he notado que tú participas poco en clase no sí padre es que yo pues soy un poco tímida ah bueno en otra ocasión se vuelve a hablar y un día suelta esta frase es que yo siento que todas las preguntas que a mí se me ocurren son bobas yo siento que lo que yo voy a decir es tonto entonces yo prefiero callarme quiere decir que no es en realidad una persona tímida sino es una persona que se limita que se frena porque en el fondo ella siente lo que voy a decir es tonto entonces para decir una tontería mejor no digo nada no es tímida te das cuenta pero claro la gente no anda por la calle diciendo en realidad yo no soy tímida lo que pasa la gente no lleva ese letrero la gente no lleva ese letrero hay unos ojos que son los ojos de Jesús Jesús bendito su santísimo nombre Jesús es capaz de leer a las personas dice el capítulo segundo de San Juan él sabe lo que hay en cada uno ese versículo me fascina Juan capítulo 2 busque lo que ahí está él sabe lo que hay en el hombre él sabe lo que hay en cada uno Jesús si puede leernos pero la mayor parte de nosotros no somos buenos para leer a otras personas y les digo otra cosa tampoco somos buenos para leernos a nosotros mismos esa misma muchacha tiene la idea en su cabeza lo que pasa es que yo soy tímida en una tercera o cuarta conversación por allá en un descanso volvemos a hablar y entonces me dice hoy me siento muy mal perdóneme padre pero hoy me siento muy mal ¿por qué me siento? ¿por qué te sientes mal? porque tuve otra pelea ojo con las palabras tuve otra pelea con mi papá ¿cómo así? pues es que mi papá está con la idea de que vendamos el apartamento que tenemos porque él quiere meter esa plata en un negocio pero ninguno de nosotros en la casa le crea ese negocio y tenemos miedo porque él está arriesgando el patrimonio de toda la familia y yo soy la hermana mayor en mi casa yo soy la hija mayor y mis hermanos esperan que yo le hable a mi papá pero mi papá no se deja hablar ¿ah? ¿está siguiendo usted la pista de la historia? mi papá no se deja hablar esta mañana nada más esta mañana yo le iba a presentar unas cifras de cómo está el mercado de finca raíz yo llevaba incluso mis apuntes ella sentía fíjate lo que ella sentía para hablar con el papá tenía que llevar una carpeta tenía que llevar una carpeta con cuadros como si fuera un gerente ese no era un papá ese era el papá que ella tenía tenía que llevar una carpeta con datos y con cuadros para tratar de ganarle la discusión al papá ¿y qué pasó? le pregunto mi papá agarró la carpeta me la tiró prácticamente en la cara y me dijo usted y sus bobadas esa fue la manera como le respondió el papá ya una muchacha de más de 20 años y esa ha sido la vida de ella entonces ella no es tímida es una muchacha inteligente llena de vida con un futuro maravilloso por delante pero es una persona asustada aprisionada porque el papá es de esos de usted ¡se calla! ¿usted qué va a saber de esto? ahora le va a enseñar a su papá a usted esos son todos los argumentos de él y la grosería y el grito y el tirar eso era muy importante para ese señor ojalá haya cambiado pero para él era muy importante eso el gesto ¿no? tirarle la carpeta que casi que casi le golpea la cara a la otra ¿usted qué va a saber de eso? y el tipo toma cualquier decisión si era buena o era mala ustedes se dan cuenta que eso no es lo que más importa aquí lo que más importa es qué está pasando en la relación con esta muchacha esa muchacha esa muchacha no lleva un letrero que diga mi papá nunca me ha dejado hablar y esa muchacha ¿dónde está ahora? pues esa muchacha se casó o esa muchacha está en un convento o esa muchacha viajó a hacer una especialización en otra parte pero ella lleva eso entonces es muy importante darse cuenta que con más frecuencia de la que creemos la gente lleva un equipaje invisible equipaje invisible cuando uno llega a una comunidad religiosa normalmente uno llega con poquitas cosas normalmente llega con poquitas cosas visibles pocas cosas visibles pero si hubiera que hacer visible el equipaje invisible se necesitaban dos o tres tractomulas así llegamos a la vida religiosa el maestro de novicios que yo tuve en mi comunidad nos hablaba mucho de eso él llamaba a eso la trastienda usted sabe que en la tienda hay un mostradorcito y por allá hay la trastienda y en la trastienda puede haber cualquier cosa ¿no? la trastienda pues uno llega a la vida matrimonial a la vida sacerdotal a la vida religiosa con toda una trastienda como yo a ustedes no las conozco mucho realmente no las conozco mucho entonces voy a dar un ejemplo de la vida sacerdotal que esa la conozco un poquito más para que usted vea lo que pasa muchas veces en la vida sacerdotal resulta un muchachito que ha crecido en un hogar con muchas carencias económicas un hogar sano sano pero siempre siempre el tema del dinero siempre el tema del dinero este muchacho aficionado tal o cual equipo de fútbol yo de fútbol no sé nada así que podría decir cualquier equipo en este momento aficionado a tal equipo y el sueño de él era ir a un partido de su equipo cuando él tenía 13 14 años oiga un buen muchacho muchacho sano y le repito una familia una familia diríamos llena de amor una familia creyente pero con mucha carencia económica todo el sueño de él era ir a su equipo ir a ver su equipo pero en la ciudad donde él vivía pues esa no es ciudad del campeonato y se dan las circunstancias un cierto partido amistoso lo que nadie se podía imaginar el equipo de sus sueños llega a esa ciudad a ese pueblo yo prefiero no decir aquí el pueblo la ciudad porque como todo esto se graba se transmite todo eso se me acaba la amistad con el padrecito oiga el equipo de sus sueños va a jugar un amistoso en el pueblo del padre que en esa época no era padre aunque es un partido amistoso hay que pagar la entrada porque se trata precisamente de recaudar fondos la entrada no era demasiado dinero vamos a poner plata de hoy que la entrada fuera que 25 mil 30 mil pesos y empieza este muchacho a ver de donde saca 30 mil pesos resumen nunca pudo reunir la plata no hubo en la familia primera y última vez que el equipo de sus sueños jugaba ahí en su pueblo no pudo y así pequeñas experiencias de carencia que pasa ustedes ya se imaginan para donde va esta historia la persona crece la persona toma una opción vocacional cuando ese muchacho se arrodillaba delante del santísimo lágrimas de amor venían a sus ojos él estaba enamorado de Jesús un muchacho entregado con un carisma fantástico especialmente para el trabajo con los jóvenes gran sacerdote pero con una herida en términos de carencia poco a poco a medida que este hombre va pasando a otra parroquia a otro sitio pastoral juvenil de la diócesis no sé qué insensiblemente de un modo casi inconsciente él empieza a buscar como sea el puesto más alto el mejor puesto la mejor parroquia el mejor ingreso el mejor reloj el mejor carro el mejor estudio la mejor ropa ustedes pueden entender inmediatamente de dónde viene eso en el fondo qué está haciendo él compensando carencias carencias de dinero yo he visto en la vida religiosa y he visto en la vida sacerdotal que la mayor parte de los conflictos de obediencia en la vida religiosa son traumas no resueltos mala relación con el papá mala relación con la mamá una niña que ha tenido mala relación con la mamá que no ha hecho sino pelear con la mamá y que no está de acuerdo con muchas cosas de la mamá porque siente que la mamá es servil es completamente servil frente al papá frente al papá frente a ese señor el esposo frente al esposo esta mujer la mamá de la muchacha que hablamos frente al esposo no ella se vuelve ahí como una tonta así como tú digas claro como tú quieras cuando tú quieras pero ella frente a los hijos ahí sí aplica toda la ley y aprieta todas las tuercas esta muchacha no es tonta se da cuenta que la mamá tiene una personalidad robusta y le da rabia que delante el papá se vuelva una tonta y no sea capaz ni de abrir la boca entonces ella vive en conflicto con la mamá y ella se considera la jefa del sindicato familiar porque yo soy la que va a ponerle orden a este asunto ya que mi mamá es una tonta que no abre su boca entonces yo seré la que tengo que hablar y la mamá entra en conflicto con ella y así fue la vida así fue la vida así fue la vida hasta que un día ella encendió el televisor y vio un programa de corazón y esta muchachita se enamora de Jesucristo se enamora de la iglesia pero lo que quiero destacar en el caso del joven sacerdote y lo que quiero destacar en el caso de la joven religiosa es que uno puede llorar de amor ante Cristo y ahí sigue con sus traumas usted no piense que porque usted ve a un seminarista arrodillado con las manos extendidas diciendo Jesús solo puedo repetirte lo de San Francisco tú eres mi Dios y mi todo mi Dios y mi todo oiga y llora y llora y las lágrimas no son de mentiras está llorando de puro amor por el Señor y ese amor por supuesto que hace mucho bien pero lo que quiero decir es la vocación el amor que tú sientes no repara automáticamente no repara automáticamente estas cosas entonces esta muchachita vio de corazón a corazón en Eternal World Television Network más conocido como EWTN vio el programa y sintió no esa comunidad tiene que ser increíble esas hermanitas son muy especiales son las únicas hermanitas que no se han dejado engordar hay que entrar a esa comunidad como sea hay que entrar y entonces llega a la comunidad solicita ingreso hace su proceso vocacional asiste a las convivencias le hacen todo el tratamiento de maceración para ver si sirve o si no sirve eso no repara automáticamente el problema un día un día ella está así como un poco enferma como como que no logra levantarse tan temprano tan temprano como se supone que debería levantarse y entonces ahí como en su camita como con ganas un poquito de que la consientan porque eso también pasa ¿no? eso también le pasa a veces a los religiosos y a las religiosas eso por más hábitos azul celeste que tengan hay días en que está la hermanita así como con ganas ahí si alguien me consintiera poesita y cuando está en esa situación soñando despierta si alguien me consintiera llega por allá otra hermana toca la puerta oiga oiga que la madre la necesita y sobre todo la expresión la madre la madre la madre la necesita oiga y esta esta si quería una madre pero para qué para que llegara allá y le dijera poesita poesita pero resulta que la madre no la estaba buscando para consentirla entonces le revive todo el trauma porque para muchas personas la expresión madre es una expresión llena de amor llena de afecto pero para unas cuantas personas la palabra madre es una palabra conflictiva es una palabra difícil tengo una religiosa amiga que lleva muchos años trabajando en sectores populares en Antioquia supongo que lo mismo pasa en otros sitios pero yo hablo de lo que conozco y esta hermanita me decía que se necesita toda una catequesis en muchos sectores para hablarles a los niños y a los muchachos de que Dios es padre porque para ellos la palabra padre les suena horrible horrible padre le suena padre le suena al que abandonó a mi mamá padre le suena al déspota padre le suena al mujeriego padre le suena violento no es que no se pueda utilizar la palabra padre no es que no se pueda decir que Dios es padre en esas circunstancias no es claro que se puede pero se necesita me decía esta religiosa mucha catequesis mucha para que los muchachos acepten eso porque tienen llamémoslo así psicológicamente tienen un rechazo casi automático a la palabra padre así como le pasaba a esta enfermita cuando le dicen la madre la madre me necesita la madre bueno ahí tenemos planteado el tema nuestra naturaleza con toda su complejidad y sobre todo una conciencia no podemos simplemente huir no podemos simplemente callar bueno hemos hablado del fantasma nos falta hablar de la semilla la semilla que es la semilla es cuando el problema yo lo tengo sepultado pero que pasa cuando yo sepulto una semilla que crece entonces a veces yo sepulto el problema para que se muere y resulta que el problema saca raíces y el problema germina y luego el problema da flores y el problema da frutos el problema es que las flores no huelen bonito y los frutos no son nutritivos sino venenosos entonces hay muchas cosas que van creciendo en nosotros muchas muchas cosas que van creciendo y esas cosas que van creciendo en nosotros pueden arruinar la mejor parte de ti ¿tú te acuerdas que Jesús en la famosa parábola del sembrador nos menciona a mí siempre me impresionó desde niño el tercer terreno o la tercera porción de semilla porque Jesús dice como es la primera cayó al borde del camino la segunda cayó en un terreno pedregoso la tercera cayó entre zarzas la cuarta sí fue la del buen terreno pero yo le cuento que eso de las zarzas a mí siempre me llamó la atención desde niño eso de la semillita buena que trata de crecer pero se ve ahogada por las otras cosas que van creciendo mire yo tengo una convicción que no es nueva para ustedes no les voy a decir nada original Dios quiere que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor Efesios capítulo 1 Dios nos quiere santos y Dios ha puesto en nosotros la mejor semilla la semilla bendita de su palabra que ha sido regada por el rocío del cielo el don del espíritu todos los que estamos aquí bendito sea Dios cuyo nombre es glorioso bendito sea Dios todos aquí hemos recibido buena semilla todos todos aquí somos bautizados todos aquí bautizados ahí está la semilla de la gracia en nosotros todos aquí hemos recibido rocío del espíritu santo entonces la pregunta es por qué no somos santos evidentemente la buena semilla va creciendo evidentemente la buena semilla quiere dar fruto evidentemente y evidentemente Dios ha prosperado en nosotros de muchas maneras su obra ha prosperado en nosotros pero hay algo que está compitiendo contra Dios que las zarzas las zarzas ahogaron ahogaron la buena semilla ahora te das cuenta de la importancia que tiene este tema la importancia que tiene esto de realmente limpiar y sanar el corazón te acuerdas que te describí ese jovencito que se postraba ante el santísimo y lloraba de amor a Jesús esa es la buena semilla pero al mismo tiempo en el corazón de ese muchacho está creciendo la cizaña ¿cuál cizaña? plata 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 cada vez más este sacerdote llegó un momento en el que se volvió muy hábil para eso de hacer plata primero hacía plata con las cuestiones propias del apostolado en un modo diríamos lícito por ejemplo cuando iban a pedir la limosna entonces él no pedía la limosna en bolsitas de tela sino en unos platones metálicos y luego decía limosna silenciosa por favor entonces la gente no podía echar monedita no limosna silenciosa cada rato hacía eventos en la parroquia ¿por qué? porque eso viene platica y normalmente un 50% para la parroquia perdón y otro 50% para yo 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 ni tu plata después fueron cambiando los personajes la parroquia con un 10% tiene 90% para yo yo eso también iba creciendo en él mira que uno tiene las dos Cristo dice trigo ¿cómo es? trigo y cizaña digo ¿no? van creciendo al tiempo y eso se cumple en muchas cosas entonces va creciendo a veces incluso con los dones maravillosos del Espíritu Santo yo conocí el caso a este no lo conocí personalmente pero conocí el caso de un sacerdote que tenía una oración no me gusta hablar un poco estos términos pero tenía una oración muy poderosa en el sentido de que Dios le había regalado carismas de sanación impresionantes él oraba hay documentados casos de enfermos de cáncer ya estaban desahuciados y el padre este oraba por los enfermos oraba por ellos oiga y se curaba la gente se frenaba el tumor empezaba a achicarse se volvía operable o desaparecía pero ese mismo padre mientras iba creciendo en ese carisma de sanación iba creciendo en una tendencia homosexual impresionante ¿ven? esa es la importancia de este tema hay gente que cree que todo consiste en que crezca la semilla buena amén amén pero cuídeme que está pasando con lo otro porque lo que tú reprimes se te vuelve zarza y esa zarza puede robarte lo mejor de tu alegría y esa zarza puede robarse lo mejor de tus sueños lo mejor de tus esfuerzos lo mejor de tus esperanzas es tan triste el caso de este padrecito de vez en cuando no voy a decir que todos los días porque no debo decir mentiras pero de verdad que con alguna frecuencia orado por él finalmente tuvieron que suspenderlo el obispo tuvo que intervenir suspenderlo unos escándalos horribles que se fueron destapando por el problema de homosexualidad del padre y nadie puede negar el carisma bárbaro de sanación que tenía porque eso es real que ese señor o mejor que Dios a través de este padre curó enfermos que la medicina decía no hay nada que hacer eso no hay duda pero estaba creciendo la zarza entonces uno tiene que uno tiene que vigilar el corazón y uno tiene que decir que está creciendo dentro de mí porque dentro de mí dentro de ti está creciendo Cristo dentro de ti está creciendo la buena semilla claro dentro de ti está creciendo ese amor y te puedo asegurar que cuando tú lloras en una alabanza o en una oración de arrepentimiento en una oración de gratitud cuando tú te llenas de fervor y le dices al señor te amo te amo con todo mi ser y lágrimas de gozo vienen a tus ojos te puedo asegurar que eso no es fingido eso es verdad pero tampoco es fingido que la zarza está creciendo tampoco es fingido que cardos y espinas quieren ahogar la buena semilla y es muy triste eso muy triste es muy triste ¿por qué? porque esas zarzas esos cardos lo que quieren es aprisionar para que no crezca la obra de Dios en ti entonces fíjate el peligro del fantasma y fíjate el peligro de la semilla quiere decir que uno no puede uno no puede descuidar esos temas eso no se puede descuidar pero todo tiene ay todo tiene también su su contrapeso por decir de alguna manera ¿saben lo que sucede? que a veces entonces uno se va al otro extremo el otro extremo ¿qué es? en inglés lo llaman navel gazing que suele traducirse por contemplación del propio ombligo así como hay religiosas que ni siquiera son conscientes del equipaje invisible ¿cierto? pues uno ve llegar ahí a la postulantica llega ahí con un morralcito una caja vieja de Noel Saltinas no trae casi nada y uno ve la hermanita ah pero ¿y el equipaje invisible? si yo fuera madre superiora yo recibiría siempre a las postulantes con esa pregunta ¿y tu equipaje invisible? ¿ven? entonces hay personas que ni siquiera conocen su equipaje invisible hay personas que ni siquiera saben de cuántas cosas necesitan ser sanadas pero también está al otro extremo hay gente que se obsesiona con el tema de la sanación y con el tema de autoexaminarse entonces se vuelven adictos 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 a la sanación adictos al psicólogo adictos a la autocompasión adictos adictos al navel gazing adictos a la contemplación del ombligo ¿cómo amanece mi ombligo? ombligo hola en algún punto tiene que haber un equilibrio sano ahí porque también hay personas que se obsesionan en eso como yo vivo agradecido con la renovación carismática católica porque fue instrumento principal de mi vocación también conozco mucho de la renovación y también soy crítico de la renovación carismática y también he visto entonces en la renovación carismática una cantidad de gente que vive obsesionada con el tema de la liberación o con el tema de la sanación viven obsesionados con el tema de la sanación y andan buscando de padre en padre ¿dónde estará el padre que podrá sanarme? ¿dónde estará el padre que podrá liberarme? sobre todo siendo ambas cosas potencialmente adictivas es más adictivo el tema de la liberación Dios nos libre la gente que se vuelve adicta al tema de la liberación y resulta que esa es una adicción que tiene retroalimentación porque hay padres a los que les encanta liberar entonces ¿qué sucede cuando un padre al que le encanta liberar se encuentra con una persona a la que le encanta ser liberada? pues lo que sucede es que duran años y años ella dice hay química entonces ¿qué es lo que sucede ahí? que hay química y lo que sucede es que entonces son años y años yo he conocido no me estoy inventando nada yo he conocido sacerdotes que llevan tres años celebran unas misas especiales cada ocho días unas misas con grandes liberaciones grandes liberaciones esas son muchas liberaciones a veces a grito herido como decía mi papá si no saca al demonio lo aturde con unos gritos con unos gritos ahí estantorios oiga tres años en esas normalmente con el debido respeto aquí para la mayor parte del auditorio y usted haga cuenta que no está oyendo normalmente mujeres mujeres señoras adictas a la liberación y están ahí cada ocho días padre yo creo que eso como que volvió padre bueno vamos a hacerle la oracioncita ¿cómo te sientes? mejor pero yo creo que quedó algo bueno la otra semana y ahí sigue la química eso que quiere decir que tenemos que evitar los dos extremos hay el extremo de la persona que se desconoce la persona que desconoce su equipaje invisible y que en el fondo lo que está es reprimiendo y escondiendo y huyendo y ahí que pasa el fantasma o la semilla pero si fuera semilla buena semilla de cardo semilla de zarza que ahoga la buena obra de Dios ¿eh? entonces hay unos que desconocen completamente su situación y hay otros que se obsesionan y se la pasan como con un espejito mirando como estoy como estoy como me siento y a veces se sientan derechos otras veces se sientan torcidos entonces dése cuenta dése cuenta que hay esos dos extremos hay esos dos extremos el que ignora el que pretende ignorar cosas que necesitan ser sanadas ese es un extremo el que se obsesiona y dura y dura años y años a ver si me sanan yo creo que ya este padre ya no da más claro efectivamente después de años y años finalmente secaron al padre se murió acabaron con el padre ya el padre no dio más pero a padre muerto padre puesto entonces buscar otro padre que me siga liberando una obsesión una cuestión puramente como traumática como psicológica yo no quiero gente que esté obsesionada mirándose a sí misma porque la vida cristiana no es mirarse uno a sí mismo como fin último la vida cristiana solo implica mirarse a sí mismo para reconocer en uno las providencias de Dios y para pedir al Señor perdón por los pecados y para pedir esa misericordia que necesitamos para que nos transforme yo no quiero gente obsesionada mirándose a sí misma pero tampoco quiero gente que esté huyendo continuamente de sí misma porque esa gente que está huyendo es gente que va a caer en el síndrome del fantasma o en el síndrome de la semilla ninguna de las dos cosas ni estar huyendo a todas horas ni tampoco estar uno obsesionado mirándose y mirándose y lo que sucede es que a mí a mí a mí nadie me comprende nadie nadie me comprende una vez estaba dando un retiro espiritual en un monasterio de clausura ustedes por qué se rían de la clausura le digo monasterio de clausura y se rían bueno no sé sigo yo ahí sí me cayó bueno estaba yo en este monasterio de clausura y una hermanita duró 25 minutos explicándome por qué Dios no le permitía desahogarse con nadie yo al final yo no sabía dónde tenía la cabeza oiga oiga esa frase oiga esa frase y esto es verdad una religiosa duró 25 minutos explicándome por qué Dios no le permitía desahogarse con nadie usted analice el grado de complejidad psicológica y gramatical que tiene esa frase 25 minutos para explicarme por qué no se podía desahogar entonces yo decía si en 25 minutos me está explicando por qué no se puede desahogar cómo será el día que se desahogue ese para mí es un caso típico de una persona obsesionada con sí misma lo que a mí me pasa la manera como me miran es que yo veo yo veo realmente yo en esta comunidad yo he sufrido mucho 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 ay solo Dios sabe si no me permite desahogarme solo Dios sabe lo que yo he sufrido en esta comunidad la manera como me tratan ay las cosas que hacen no usted viera mire si me van a dar un agua caliente usted viera la cara de esa hermana como me da el agua caliente pero es como con un desprecio es como con una cosa pero yo lo sufro en silencio padre yo todo lo ofrezco en silencio el otro día estaba yo sentada estaba enfermita estaba muy mal porque yo he sufrido mucho y me da no sé como unos dolores una cosa yo estaba sentada yo no podía ni levantarme y una de las novicias estaba trapeando el piso oye me pasó el trapero por encima de los pies imagínese como si yo fuera el piso imagínese como me sentí yo con ese trapero por encima de los pies ay ese dolor que yo sentí solo Jesús sabe solo Jesús sabe lo que yo he sentido oiga me trató como si yo fuera el piso como si yo fuera el piso el otro día estaba yo sentada porque tenía un dolor de cabeza muy fuerte solo Dios sabe los dolores que a mí me da nadie nadie sabe los dolores míos y yo estaba sentada mirando así por la ventana era como por la tarde y entró una hermana otra novicia es que no traen sino novicias brutas todo eso sin empezar a desahogarse ahí todavía no empezaba a desahogarse oiga y entró una de esas novicias de esas que vienen ahora que eso no respetan no entienden no saben nada entró hacia la habitación porque había una luz que estaba encendida y dijo ah bueno no hay nadie y apagó imagínense o sea yo soy nadie padre yo soy nadie oiga y todo todo lo sufría 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 intensamente un sufrimiento profundo profundo esa no es vida religiosa esa no es vida religiosa eso no tiene sentido de ese cuenta usted que entonces están los dos extremos está el que huye y que no quiere conocerse pero está también la persona que está obsesionada y que todo es personal todo todo es personal en mi comunidad dominicana tenemos un pequeño grupo de consagradas laicas que se llaman vírgenes seglares dominicas son consagradas en el mundo por eso un poquito conozco como yo he atendido un poco ese grupo algo algo conozco de psicología femenina no mucho pero algo conozco resulta que esta historia es verídica resulta que fue el obispo del lugar a hacer visita pastoral a la parroquia donde vivía una de estas jóvenes que estaba en su proceso de consagración tenía votos temporales aquí hay gente de votos temporales por favor quieren levantar un momentico la mano las de votos temporales bueno ustedes cállense entonces y tápense los oídos por donde va entonces esta estaba en su etapa de votos temporales y llegó el obispo a hacer visita pastoral a la parroquia y como es costumbre en muchos sitios cuando termina la visita pastoral el obispo preside una eucaristía a la que se convoca toda la parroquia para dar las gracias y todo aquello entonces el obispo efectivamente hizo eso llamó a toda la comunidad llegó muchísima gente se llenó la iglesia estaban sacerdotes estaba todo el mundo y el obispo por supuesto dirigió la humilía una humilía relativamente larga no tan larga como las de algunos padres que yo conozco pero una humilía larguita el obispo habló tal lo que veía en la parroquia ahí acabó todo me llama la virgen seglar esta padre ¿por qué usted le contó al obispo todo lo que yo he vivido? ¿cuál obispo? ¿obispo de qué? no se haga padre ya todo se sabe yo necesité varios minutos para entender que era que había habido una visita pastoral que el obispo había estado y esta mujer creía que el obispo había hecho la humilía para ella que yo había convencido miren la película por favor miren la película esta mujer que yo había hablado con el con el obispo para decirle que dedicara la humilía de la visita pastoral a una muchachita que estaba sentada por allá en la porra y toda la humilía del obispo era para ella porque yo le había hablado ¿qué es eso? ¿qué es eso? hasta ese extremo llega la gente que vive obsesionada con que todo es conmigo y si llovió eso fue por esa hermana que hizo y si se y si se cortó la leche fue por esa otra hermana y todo es con la culpa de otro y si me mira así es porque está pensando eso ¿qué haremos Dios mío? ¿qué haremos? para no caer ni en el extremo de los que huyen esconden y reprimen pero tampoco caer en el extremo de los que se obsesionan consigo mismo con su ombligo y se obsesionan con lo que va a pasar y con lo que no ha pasado y con lo que podría pasar y todo tiene que ver conmigo y todo lo hacen por mí y esta comunidad fíjate que en el fondo es una terrible volatría es como pensar que el obispo la parroquia y todo todo gira en torno a mí eso es lo que está pasando ahí en nuestra siguiente predicación no se pierdan el próximo capítulo en nuestra siguiente predicación vamos a hablar de eso de ese discernimiento y vamos a hablar de cómo ponernos en ruta siempre el crecimiento espiritual va a ser un proceso ¿cierto? esto no es automático siempre tiene un proceso pero pero vamos a vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a discernir porque nosotros no podemos ni reprimir y pretender olvidar pero tampoco obsesionarnos con nosotros mismos la vida es muy bella la vida en Cristo es muy bella acuérdate lo que dijimos la vida ¿para qué es? para buscar al Logos para buscar a Cristo y luego morirse y estar con Él para siempre esa es la vida esa es la vida la vida no es para que yo me obsesione conmigo ni con mi cuerpo ni con mis sentimientos ni con mi pasado ni con mi oxitocina la vida no es para eso la vida es para apegarse a Cristo la vida es para amarlo a Él la vida es para servirlo a Él con libertad eso es lo que yo deseo para esta hermosa comunidad y para todos los que escuchen estas palabras que podamos servir a Cristo con libertad con generosidad y con alegría gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con él en el principio ahora y siempre por los hijos de Dios